Ahorita estamos aprovechando que ya terminó el ciclo escolar y estamos recorriendo, haciendo un diagnóstico. Lo primero que queremos hacer es un diagnóstico de todas las zonas de los entornos de cada campus de la facultad de la universidad. Ahorita tú mencionabas el campus de Enfermería y Medicina. También lo vamos a hacer en este campus central, en el campus de Ingeniería, el futuro campus de Químico-Biólogos, todos los centros, campus donde hay alumnos y maestros y administrativos, porque igual son parte de esta universidad. Vamos a empezar a checar los señalamientos, como también los peatonales que existen, como el alumbrado para las noches que esté correcto. Y todo este diagnóstico que realicemos con apoyo de los mismos universitarios, que también vamos a meter en esta parte el transporte público, si está correctamente ubicado, si es donde paran los camiones, está bien, tiene sus señalizaciones correctas, alumbrado correcto. Pero no solo el que esté en la universidad, sino también donde llega el alumno o donde el alumno toma el camión. Esto en materia ya más vial que de seguridad y de la prevención de la violencia. Cada vez existen menos accidentes. Ya los chavos, igual con una campaña de educación vial que hemos creado, se ha logrado que también respeten las señalizaciones que existen, que crucen el peatón cuando esté el semáforo en rojo, que esperen al cruce indicado, que pasen por las zonas indicadas, para el respeto también de ellos hacia los propios automóviles. Ya ha disminuido bastante este semestre, no hemos tenido reportes de accidentes viales hasta el momento, pero es una cuestión que sí nos importa mucho y que vamos a estar, ahorita que no hay clases, vamos a estar trabajando mucho para crear el diagnóstico indicado y poder ya vincularlo y pedir las gestiones necesarias.